¿Estás pensando en abrir cajas de CSGO? Yo te recomiendo hacerlo en SkinClub. En esta página podrás abrir cajas de todo tipo, hacer upgrades, batallas de cajas y participar en sus eventos donde podrás conseguir balance, cajas y sorteos totalmente gratis. ¿A qué estás esperando? Tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a jugadores profesionales jugando matchmaking, intentando llegar al rango de global y a ver qué es lo que se encuentran. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver a esos jugadores. ¡Let's go! Pues vamos al lío chicos y chicas, recopilación original del canal. Así que espero que reventéis el vídeo a like porque esto no lo habréis visto en ningún otro canal. Y aquí tenemos a Kenny, es que como sabéis, mientras está buscando equipo, le está dando bastante caña a eso de hacer streaming. Y como veis, jugando en el mapa de Office, sacándose un señor clip. ¡Qué puta barbaridad! Diciendo que no quiere volver a jugar el mapa de Office. Bueno, jugando ahora el mapa de caché. O sea, supongo que Kenny, porque ha jugado muchísimo con stacks y estos, habrá llegado al rango de global. Aquí tenemos a Robbs. Estás, por cierto, que también lo alcanzó el día de ayer. Estuve jugando unas partidas con él. Bueno. Es que Robbs, a ver. Es que lo de siempre, ¿no? Es que cuando te toca a un profesional, chavales de este tipo, en una matchmaking. ¿Qué coño puedes hacer? No sé ni qué rango será. Pero hay que imaginaros, encontraros a un profesional que sea, yo que sé, águila supreme. Porque literalmente es que no juegan matchmaking. Se la pasan jugando Faceit o FPL, que es donde están los jugadores profesionales. Así que, bueno. Por ahí ha aparecido el rango. No he logrado. Va puto volando el cabrón. Es que, claro, aquí también tenéis que entender la diferencia. Una cosa soy yo global. Estás global. Y vosotros, si tú ves favoritos de global. Y otra cosa son jugadores profesionales. Que global en Faceit, quiero recordar, que estaba en torno al nivel 4, nivel 5. Y, claro, en Faceit hay hasta nivel 10. Luego está la parte semi-profesional. Y luego la profesional. Es para que hagáis una idea de dónde está el global y dónde está el resto. Pues... Fíjate, jugando con esta, jugando con Rubi y todo eso. Mirad, tenemos ahora Electronic. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira, Electronic por lo menos está en global. ¿Qué dices? Oh, sí. Al menos no está, yo que sé. En águila, en plata o algo así. Bueno, aquí tenemos a Simple. Vale, ruseando con la MP9. Evidentemente, porque se la pela a todos los paros de cojones. El enemigo puede tener AK. Me da igual, yo tengo una MP9. Bueno, en este caso Van Deco. Le quedan 9 balas, yo creo. Bueno, ¿qué? Creo que estaba intentando conseguir el A simplemente con un cargador. Vale, vamos a ver. Se hace al de Sight. Sabe que tiene que tener uno por Pit. No, lo tiene en la zona de cementerio. Hace el planta y dice, bueno, espérate. Que me lo voy a hacer yo al resto. Y decirme en los comentarios, ¿alguna vez os habéis encontrado algún jugador profesional en MM? Yo diría personalmente que no. Fijaros, aquí tenemos a Stewie Clip. De hace tiempo. Este es el caché antiguo. Pero ahora echando la vista atrás. En Faceit, sí. Pero en matchmaking. O sea, juraría que en mi vida. Y menos jugadores de este calibre. Porque a lo mejor te puedes encontrar a alguno semiprofesional que dices, bueno. Pero encontrarte a este tipo de personas. Vale, aquí tenemos a Kenny de nuevo. Pero me parece que lo acabo de ver. Que el otro clip no era de matchmaking. Porque aparecían los... Como los numeritos de Faceit, ¿no? Bueno, no estoy seguro. A lo mejor mis moderadores ya se han colado. Lo mata, lo matas. Pero hay muy pocos, como digo, jugadores profesionales que le dan caña al... Al matchmaking porque la mayoría dice, bueno, ya que no estoy jugando, es como pues caliento en FPL. Pero en MMM, a no ser que seas un sticker, pues como por ejemplo, Stroud. Stroud, sí podrías decir que puede jugar. Es que la madre que me parió, me han ganado 13-1. Y el hombre es que acuchillando a gente que tiene... La ladder esa, chavales. No sé si os acordabais que existía esta ladder. Esa escalera. Y lo dicho, como os estaba comentando, a que se lo hace. A que se hace al tercero. Es un hijo de puta. Es que es demasiado bueno. Vale, 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 vale. Digo, es un brazo. Bueno, Scream también sé que ha jugado bastante matchmaking. Dando tapeitos. Situación de 14-15-2 para 2. Y es que hay muy pocos jugadores, por desgracia. Porque fijaros, simple, como alcanza... Aquí tenemos a Wuxi. Como alcanza 60.000, 80.000 viewers el otro día. Es cierto que era en FPL. Pero no molaría ni nada que los jugadores le diesen más caña de sim. Es complicado. Porque daros cuenta que los jugadores profesionales... ¿Cuántas horas se pueden tirar al día entrenando? Ocho, diez o más. Y a lo mejor el streaming para ellos es una distracción. No les merece la pena. Y dice, pues tío... Juego FPL a mi puta bola y ya está. Ahí de hecho... No sé si me equivoco, pero había algunos equipos que a sus jugadores profesionales como que... Les ponían en el contrato que debían streamear ciertas horas mensuales. Que no eran muchas. Pero porque también, claro, para los equipos eso ayuda a un cojón. Es decir, pues mira, Wuxi, yo qué sé. El logo de Mousesport todo el rato. Pues ese tipo de cosas ayudan una barbaridad. Pero como digo, por ejemplo... Lo que hace es simple. Es muy raro de ver. Es muy raro de ver. Pero si el mejor jugador del mundo puede hacerlo. Por ejemplo, ZaiWu. Por poner alguno. Divai sí que alguna vez ha streameado. Pero yo pienso que también va mucho por épocas. Y también entiendo, por supuesto, que prefieran desconectar de su... Pues eso, ¿no? Están todo el día entrenando. Y encima después te metes en streaming. Entiendo que quieran dedicar... ¿Este qué jugador es? ¿Este Navi? Pero no sé qué jugador es. Vamos a ver. Pues eso, que quieran tener su tiempito libre. Pero por favor. No chiten. ¿Quién es? No me han dejado ninguna pizza en los comentarios. A lo mejor es el que tiene la foto de Meliodas. No, ese es el otro. ¿Quién es? No chiten. Vale, creo que es simple. Por los sponsors, creo que es simple. Bueno, con una no va. Con la tranquilidad. De nuevo es simple. Y fijaros, ¿eh? Hemos podido hacer un vídeo de 7 minutos. Y creo que es de los vídeos más largos que hemos podido realizar. Subí un capítulo hace como 2 años o algo así. Qué asco da, tío. Que va con una P250 y el resto con armas. Qué asco da, tío. Y todo headshot, ¿eh? Da headshot, baja headshot al cuerpo. Vamos a ver. Consíguele a Isa, que sí. Lo tiene ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Lo consigues? ¿Lo consigues? ¿Se está poniendo nervioso? No lo está viendo. Bueno, a ver. El otro, el otro, hay que decir una cosa. Se está haciendo que puto robar. Menos mal. Muchas gracias porque si no ese tío no salía de la vez. En fin, chicos y chicas. Otro reaccionando más. Sé que a lo mejor estoy subiendo muchos últimamente. Pero estoy preparando una cosa que os tengo que comentar próximamente. Ya veréis de lo que se trata. Pero lo más importante. ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Lo habéis disfrutado? Espero que sí. Y que reventéis el botón de like. Muchísimas gracias a todos por el apoyo de corazón. Espero que hayáis disfrutado. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.